Tenemos un uso muy fuerte, muy por encima de la media nacional que tenemos aquí en Nuevo Laredo. Y bueno, sabemos que son muchos los calores, pero también sabemos ya y hemos probado lo que es que nos falta el agua. ¿Qué tanto se ha visto el incremento del agua en algún porcentaje? Hemos estado manejando lo que se nos ha pasado el reporte que estamos casi al doble del uso del agua. Son 250 litros diarios por persona, están usando 470 litros. Aprovechamos siempre para mandar un mensaje a la ciudadanía, ahora que ya tenemos agua en todos los sectores de la ciudad, pues hay que cuidarla. Ahora sí ya la tenemos, hay que cuidarla. Vienen días de mucho calor, queremos a veces lavar la banqueta, la calle, con la manguera, pues evitar ese gasto de agua. Hacerlo de otra manera, igual aquellos que laven sus carros, que lavan con una tina, que cuiden que no haya alguna fuga en la casa, que lleven al plomero, para evitar cualquier desperdicio.